Muy buenas a todos, soy JuanA6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien en el título chicos Hoy os traigo mi colección de camisetas de la Premier League Bueno, realmente el fútbol inglés porque hay alguna de la NFL Championship Ya sabéis que como siempre digo, estas camisetas, mi canal en sí, son de camisetas falsas Aunque es cierto que precisamente la de la NFL Championship es una camiseta que ya habéis visto Y que sí que es original de la página Classic Football Set Entonces, sin más, no me quiero extender mucho Como siempre digo, os da vuestro like, suscribíos y dejad algún comentario si queréis De cuáles son vuestras camisetas favoritas de la Premier Y yo, sin más, pues voy a empezar Vale, la primera camiseta que voy a tener es esta camiseta del City Que me la envió una página, ¿vale? para promocionarla Sí que es cierto que no me termina de convencer ahora que la veo El material no es que sea muy bueno porque no es muy elástica Pero bueno, camiseta negra, azul oscuro Que siempre es un color que a mí sí me gusta Con los detalles en verde y en azul Y bueno, pues una camiseta sin más, además sin nombre y sin número La verdad es que tengo otra de City que tampoco tiene nombre y número Me arrepiento de no haberme las comprado de De Bruyne o de Agüero Pero bueno, camiseta de Manchester City Y sin más, bueno, me la pongo de vez en cuando pero tampoco es de mis favoritas Vamos ahora con la otra camiseta del City que tengo Esta camiseta sí que me gusta un poquito más Camiseta morada, ¿vale? Con la pegatina del City también Tengo un vídeo por ahí explicándolo Lo del vinilo y demás Esta camiseta además tiene historia porque En vez de mandarla a mí, la mandé al amigo de una amiga en Barcelona Una movida, tuve que ir a por ella No, de hecho esta creo que no, que no tuve que ir a por ella Sino que me la mandó él Bueno, esta camiseta tiene historia y la verdad es que me es graciosa Como digo, me la compré sin nombre y sin número Un fallo bastante grande Y bueno, es verdad que el morado es mi color favorito Me gusta mucho lo del gris Pero es una camiseta que no me tiene que convencer No sé si es por el patrón o por qué es exactamente Pero no me tiene que convencer Lo de la raya naranja al medio sí que me gusta Pero no sé, también la calidad no es que sea muy buena Y aún así, bueno, pues una camiseta que me pongo de vez en cuando Pero tampoco es de mis favoritas Continuamos con las camisetas moradas, ¿vale? Pasamos a la de Stoke City La única camiseta de la FL Championship Y la única camiseta que es original en este caso, ¿vale? De la tienda, como he dicho, Classic Football Shirt No me pagan, pero bueno, es una tienda que está muy bien Bueno, he hablado de ella varias veces en el canal Moradito con blanco Queda muy muy bien estos dos colores Además tiene dos tonos de morado En esta parte tiene un morado un poquito más oscuro Y está un poquito más claro, no sé si se ve bien Y bueno, la compré sin nombre y sin número Evidentemente porque no había aquí Igual sí que se puede apreciar un poquito mejor los dos colores No es que el Stoke sea un equipo que siga mucho Pero me gustaba mucho el diseño de la camiseta Era muy simple Pero como digo, el morado es de mis colores favoritos Y quería tener esta camiseta del Stoke en mi colección Cerramos ya la trilogía del morado Con la camiseta de Liverpool Una camiseta que si no recuerdo mal me mandó una marca Para que le hiciera un patrocinio Vale, yo la elegí pero creo que me equivoqué Porque es una camiseta que pese a ser morada Y a tener el naranja que creo que flipa O sea, me flipa como quedan los dos colores No me terminé de convencer No sé si es por el patrón El tejido no es malo, ¿vale? Porque es bueno, pero es demasiado pesado Y bueno, pues no sé Es muy grande la camiseta la que la veo No he terminado de conectar con ella Y tampoco la compré con... Bueno, no me vino ni con nombre ni con número Entonces bueno, el hecho... Ahí como que no me terminé de convencer Aún así, bueno Camiseta que de vez en cuando me pongo Y que es del Liverpool De las que también vamos a hablar ahora Vale, posiblemente la camiseta más falsa De todo mi armario O sea, esta camiseta es falsisísima, ¿no? Lo siguiente Del Liverpool, ¿vale? De hace ya cuando estaba todavía Sturridge Y tenéis que ver que el nombre se ha desgastado Una camiseta está muy mal hecha Se la compré a un vendedor africano En las playas de Murcia En La Manga Y bueno, pues por aquel entonces Yo no sabía las páginas chinas Se las compraba de vez en cuando los veranos A los vendedores africanos O me compraba alguna vez en cuando Originales Y esta fue una de ellas Que la compré en un verano Y la verdad es que bastante mal Por dentro Pone 100% micro L Pero no tiene ni etiqueta El tejido es malísimo Pero malísimo Y una camiseta que me pongo Muy, muy poco Yo creo que la que menos me pongo De Tomás Mario Normal Porque es que es muy falsa Tenemos que cerrar las camisetas De Liverpool Con una de mis camisetas favoritas De toda mi colección, ¿vale? Y por supuesto La favorita de la Premier Es espectacular Esta camiseta de Liverpool Me la compré con Sadio Mané Y la verdad es que me encanta Justo el color Este color como granate No llega a ser rojo El cuello en pico En blanco Pretinas también en blanco No sé Esto en dorado El escudo Me parece una equipación Espectacular Me parece retro Intenta emular una retro Y yo creo que lo consigue a la perfección Esta camiseta Cuando la veamos dentro de 20 años Vamos a decir Hostia, qué bonitas Eran las camisetas que hacían En los años 2020 Y demás O en los años 2010 Y yo creo que no se ha valorado tanto Como debería Porque es una camiseta que En mi opinión es espectacular Bueno, una camiseta del United Que me pongo muy, muy poco Pero está muy bien hecha O sea, me encanta como está hecha Adidas Una camiseta muy básica Muy robusta Pero que me gusta bastante La verdad Me la compré con Mati Porque me dio por ahí ¿Vale? Por la fiebre de Mati Luego está jugando Y ha jugado poco No me termina de convencer como jugador Pero aún así La camiseta sí que me gusta No me la pongo tanto Como debería Quizá Porque el rojo es un color Que tampoco me gusta mucho Pero la camiseta como tal Es brutal Pero brutal O sea, la verdad es que Tengo que empezar a ponérmela más Porque está muy bien acabada La tela es brutal Y no sé Una de mis primeras camisetas chinas Que me compré Y la verdad es que salió top top La que no salió tan top Es esta camiseta del Chelsea Que se la compré también A un vendedor africano En Madrid ¿Vale? En Madrid Centro Donde yo vivo Bueno, yo no vivo en Madrid Centro Pero vivo en Comunidad de Madrid Y de vez en cuando voy a Madrid Y bueno, pues me la compré ahí La tela y el material Es muy, muy pobre El escudo no está tan mal El adias tampoco O sea, no es tan falsa Como la otra que os enseñé Del Liverpool Sin nombre y sin número Pero sí que me la pongo muy poco Porque es bastante falsa Y bueno, pues Sin más Es una camiseta muy básica Cuando tenían el dragón este Por aquí Pero tampoco lo vais a apreciar Porque no está muy marcado Porque se nota mucho que es falsa Y es una camiseta que me pongo Pues muy de vez en cuando Para ir al gimnasio O para hacer deporte Vale, estaba rebuscando Viendo las camisetas Y me da cuenta Que he dicho una mentira Pero bueno Vamos primero a esta Primera camiseta del Arsenal Que tuve Ya sabéis que yo Era de pequeño Cuando era un poquito más pequeño Del Arsenal Y me hace mucha ilusión Presentar esta camiseta Es verdad que la tela no es la mejor Es una camiseta Que me costó 25€ Vale, se la compré A un intermediario Que compraba a tiendas chinas Y no estaba mal Primera vez que yo compraba así La camiseta mola Pero es demasiado grande Sin nombre y sin número Porque si no salía 30€ Y era demasiado Con Puma Que ya sabéis que a mi Puma No me gustaba mucho con el Arsenal Tiene diseños mejores Pero bueno Tenía la oportunidad De comprarme una camiseta en Arsenal Y evidentemente iba a ser esta Primera camiseta que tengo Y me gusta bastante No me la pongo mucho Pero sí que me gusta bastante Y la mentira Que sin querer había dicho Y vamos a cerrar con esta camiseta Es que la de Liverpool Era la camiseta que más me gustaba De esta colección de la Premier Pero es que no me acordaba Vale, y me agacho Para coger la que tenía esta O sea Camiseta del Arsenal Versión jugador La veo y me emociono De verdad Entra en mi top 5 Camisetas de toda mi colección De Dani Ceballos Quizá esto le reste bastante Pero es que las camisetas Versión jugador Son otra cosa Y este cambio del Arsenal De cambiar Tener a Adidas Y antes tenía Puma Me gusta mucho más con Adidas Y no sé Es una camiseta muy básica Vale, todo rojo Vangas en blanco Pero Estos detallitos del cuello Y de las petinas Le dan ese toque Vale Y es una camiseta Que al ser versión jugador Pues está en otra dimensión Es que está en otra dimensión El escudo se ve mucho mejor Y la Adidas El fly image La textura Que es elástica El cuello No sé Es una camiseta super top Y con esta vamos a cerrar Pues las camisetas De la Premier que tengo Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Lo he tenido que grabar dos veces Porque la primera vez No se me estaba grabando el audio Entonces puede ser que haya ido Un pelín rápido Disculpadme la verdad Pero bueno Si os ha gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscribíos al canal Activa la campanita Y nos vemos el domingo que viene Con un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente